Según mi conciencia mi estufa no estaba tan sucia, pero vean ¿Qué tal mi gente chula? Les saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida a este su canal También les doy la bienvenida a mi hogar porque este va a ser un vlog más Un vlog navideño de mucha limpieza y también estuve poniendo uno que otro detallito de decoración por aquí en mi casita Por acá así han estado nuestros días helados y lluviosos Pero a pesar de eso hemos estado tratando de disfrutar la temporada comiendo calditos, atoles, cocinando rico y conviviendo en familia con mi par de viejos Hoy vamos a tener visita así que voy a estar limpiando mi casita y también quiero hacer unos cambios aquí en mi comedor Ya que aquí es donde la vamos a pasar la mayor parte del tiempo Así es como está en estos momentos mi comedor, por aquí tenemos esos mapas Que los pusimos ahí porque al crío, a nuestro retoño, le encanta hacer preguntas sobre los lugares, cómo se llama, dónde vivimos Entonces ahí le pusimos mapas de Estados Unidos, de México y también del mundo para que se ubique Voy a comenzar organizando y dándoles muchos cariñitos a mis plantas Este de aquí es un money tree, un árbol del dinero, lo voy a estar llevando para el invernadero Que es ese que pudieron ver un poquito por ahí por la ventana, ese plástico que se alcanza a ver De cualquier forma en mi otro canal, Lauri Plantas, les dejé un par de videos específicamente del invernadero Primero haciéndolo y ahora que ya lo terminamos les dejé el resultado Aquí traigo mis plantas para la regadera porque les voy a estar dando su buen chapuzón No todas las veces las riego de esta forma en la regadera, solamente lo hago cada 15 días Normalmente a ellas las riego cada semana así que una vez las riego en su lugar y otra vez las traigo para acá para mojarlas completas Platícame en los comentarios si tú tienes plantas y te gustan, yo me declaro una enamorada completamente de ellas Y si también te gustan date una vuelta por mi otro canal, Lauri Plantas, por allá les comparto mucho más Sobre mi forma de cuidarlas y atenderlas, además me encanta reproducirlas así que allá les hablo completamente sobre plantas Luego de regarlas las dejo escurriendo un poquito ahí en la tina Y mientras me vengo para acá a darle una buena sacudida a esta repisa donde las tengo Porque pues siempre se junta ahí que polvito, que tierrita de las mismas plantas Entonces vengo y le doy su sacudida y ya luego regreso por ellas A ellas también me encargo de secarlas un poco y de paso pues las limpio, limpio sus macetas Para que se luzcan aún más todavía A ellas en esta temporada como está algo frío no las riego muy seguido Muchas veces me aguantan hasta las dos semanas ya que como les digo está bastante frío Lo que sí hago es pulverizarlas, ponerles agüita en todo su alrededor Porque en este momento estamos con la calefacción aquí dentro de casa ya que no se aguanta el frío Entonces eso a ellas, el aire caliente, la reseca bastante Y sí, siempre se me entristece en algo Ya mi repisa y mis plantas quedaron atendidas Ay, yo siento tan rico el haber hecho esto Me da mucha paz el atenderlas y además el verlas ahí con sus hojitas limpias y renovadas Siento que eso me da mucha tranquilidad, me gusta mucho hacer esto Ahora vine con mi comedor, ya lo estuve moviendo de lugar Porque ahí en ese lado tiene una banquita que no aprovechamos Porque en esta casa somos solo tres Mi viejo, nuestro retoño y yo Y pues como les platico hoy vamos a tener visita Así que vamos a estar utilizando esa banquita que está en el lado Y además quería poner algún detallito por aquí navideño Que no lo había hecho Ayer fui a la tienda de 99 Que hay acá en los Estados Unidos Si estás por acá sabrás cuál es Es una tienda muy económica para quienes me ven de otros países Ya no cuesta nada a 99 centavos Pero aún así sigue siendo más económica que otras tiendas Bueno pues ahí me conseguí este pequeño No sé cómo se le llama Déjenme en los comentarios Un corredor No sé cómo se le llama a estos pequeños manteles Que le ponemos aquí al comedor Bueno pues este me lo estuve trayendo Y también junto con este arbolito natural Es un tipo de pino Y bueno a mí todo lo que sea natural me encanta Ya sentía yo que les estaba poniendo competencia a mis plantas Con mi árbol navideño Que es artificial Se los estuve compartiendo en el video anterior Pero ya les traje este que sí es real Ahora vengo a atender por acá en mi baño Porque bueno todo el tiempo limpiamos Pero cuando viene visita pues con muchas más ganas ¿A poco no? Esta plantita que tengo por aquí También la voy a estar llevando al invernadero Porque aquí se me termina manchando con pasta de dientes Con jabón Así que ya tengo un invernadero Aquí puede estar segura Y también acá hay más iluminación Así que me la traje para acá Miren aquí les muestro un poquito de las plantas que tengo por acá Tengo suculentas y plantas de interior por el momento Aunque me gustaría en un futuro separar las suculentas De vuelta en el baño aquí les presento el antes Vean cómo está de chorreado y de chamagoso Que si el espejo y luego aquí en el tocador Bueno pues es normal que las casas se ensucien Pero luego venimos y les damos la pelea a la mugre y al desorden Aquí yo lo que le aplico es una mezcla que tiene mitad agua y mitad agua oxigenada En la esponjita le pongo una gotita de jabón lavatrastes Y ya con eso le tallo Después retiro todo esto con una toalla completamente seca Para poder retirar el jabón Y ya luego tallo con otra más húmeda Para que no quede absolutamente nada Así es como yo dejo mi tocador limpio Aquí en mi espejo lo que le estoy esprayando Es una mezcla que tiene mitad agua y mitad alcohol Anteriormente le ponía unas gotitas de jabón lavatrastes Pero luego sentí que no era necesario Y ya simplemente con esto me queda rechinando de limpio Esta mezcla también la aplico por acá en el lavamanos Porque siento que es un área que necesita desinfectarse un poco más Y como esta mezcla les digo que tiene mitad alcohol Pues además de limpiar y dejar como les digo rechinando También desinfecta Por acá ya tenía estas toallas que había puesto anteriormente Como un pequeño detalle haciendo alusión a la navidad Solo que las quité para lavarlas Y bueno así es como se ve en mi baño Como les digo con este pequeño detallito navideño Yo no soy mucho de decoración Pero específicamente en esta temporada Si me gusta poner algunos detalles por aquí y por allá Esto que tengo aquí va a ser un pequeño arreglo Aquí este recipiente lo compré en una tienda Rose Creo que me costó 5 dólares Y luego los pinitos los compré también en la tienda de 99 centavos Igual que las decoraciones que le puse ahí adentro Las lucecitas son a batería Esas las compré en la tienda de Walmart ¡Suscríbete! 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 Como buena mexicana espero mi visita con una olla de pozole Nombre lo bien que nos va a caer con este clima Les voy a dejar en los shorts como fue que preparé este pozole Mi forma de prepararlo Ahora sí a disfrutar a entrarle al pozole Por acá nuestra visita es mi hermana Junto con este grandote que es su hijo mayor Acá está el viejo mío Y este es su hijo menor Nuestra familia está en México Ellos son los únicos que están cerca Y como no nos vamos a reunir para Navidad Lo hicimos hoy Hoy estoy aquí en mi cocina Porque aquí tengo algunas tareas por hacer Cosas que no hago muy frecuentemente Pero que es necesario hacerlo Bueno, así lo siento yo Quiero hacerlo antes de que llegue la Navidad Y para también comenzar el año con menos carga Sintiendo que mi cocinita está limpia Yo ya comencé a ordenar aquí en la casa Que los closets, que tenemos un closetcito en la entrada Y es donde normalmente vamos a ir metiendo cosas Entonces ya comencé por ordenar por allá Y hoy voy a continuar limpiando a profundidad mi cocinita Quiero limpiar los rincones Así que voy a mover esta estufa de su lugar Para limpiar ahí y pues también limpiarla a ella Lo mismo con mi refrigerador Voy a sacarlo de ahí de su rinconcito Para limpiar las paredes Y también a él Cosa que no nos damos tiempo de hacer muy seguido Pero quiero empezar el año Sabiendo que mi cocina está limpia Vamos a comenzar retirando la olla de pozole Acá ya comenzamos a sentir la Navidad Porque cuando comes pozole y tamales Automáticamente estás disfrutando las fechas navideñas Acá no está tan mal la cosa Porque hace poquito cambiamos esta estufa Entonces limpiamos muy bien ahí Por eso es que no está tan chamagoso ese rincón Pero miren Esto dice mucho de mí Lápices, juguetes Una liga del cabello Croquetas de mis gatijos y perrijos Y pelos Sobre todo pelos Voy a usar este producto casero Que hago yo misma también Aquí le pongo una taza de agua natural Y un cuarto de taza de vinagre blanco Este lo uso normalmente Para limpiar mi estufa Para la campana Es más bien para desengrasar También lo uso para mi refrigerador Y ya ahorita más adelante les platico cómo Esa mezcla no tiene nada de jabón Ya cuando yo lo requiero Le pongo una gotita de jabón a mi esponja Y con eso queda más que desengrasado Si te estás preguntando ¿Por qué Lauria utiliza estas mezclas para limpiar? Bueno, de esta forma sé lo que estoy utilizando Por el contrario En el mercado hay muchos productos demasiado tóxicos Y a la vez usar esto es más económico Por acá en el agua con la que voy a estar trapeando este rinconcito Voy a utilizar una cucharada de jabón lavatrastes Y también un chorro de vinagre blanco Aproximadamente una taza El agua también está caliente para que me ayude a limpiar mejor Al compartirte esto, mi forma de limpiar Espero dejarte mucha motivación Para que hagas esas tareas que has estado posponiendo en tu hogar Y así poder disfrutarlo más Según mi conciencia Mi estufa no estaba tan sucia Pero vean Ahí está toda chorreada Con restos de bicarbonato Y de jabón Porque yo limpio aquí con bicarbonato Entonces creo que le exagero un poco De hecho mucha salsa a mis tacos Y miren Aquí me está toda chorreada Ahora mismo quiero recordarte Que me ayudas mucho Dejando tu like Tu dedito arriba Eso me hace saber Que disfrutaste del video Y también Si te agrada el contenido como este No te vayas sin suscribirte Para que no te pierdas De los próximos videos Acá yo sigo haciendo el mismo procedimiento Después de aplicar la misma mezcla Que he venido usando Le tallo con mi esponjita Y después retiro ese producto Y la suciedad Con una toalla semi húmeda Amanda ahorita no Ustedes no están para saberlo Pero yo sí para contarles Que Mandy está enamorada del viejo Y cada vez que tiene oportunidad Lo besuquea Otra cosa que no saben Es que nos fue bien difícil Sacar esta estufa Y volverla a poner en su lugar Porque tiene unas maderitas Que la elevan Para que quede al mismo nivel Que las encimeras Y esas maderitas se nos salían Bueno finalmente lo logramos Miren por acá tengo Mi organización Que vean como está mi organización Llena de aceite Lo que significa que Mi organización no me ha servido Porque me la he pasado cocinando Domingo Lavar y doblar ropa Regar las plantas del interior Eso sí lo hago Los domingos Cuidado personal Hacer mi gel de linaza para el cabello Cosa que tampoco he hecho Porque en esta temporada Como que me parece más cómodo Saliendo de bañarme Porque me baño en las noches Secarme el cabello Con mi cepillo secador Entonces ya el cabello Me queda como que Estilizado Así que ya no he estado usando Mi gel de linaza Y eso va a provocar Que mis onditas se me desaparezcan Que la boca se me haga chicharrón Porque me encantan mis ondas A ver cuando vuelvo a esa rutina Lunes doblar ropa Martes doblar ropa Miércoles lavar ropa Jueves doblar ropa Ay no mejor ya no le sigo Esta organización necesita Algunos ajustes Además de que esta toda ya Manchada de comida Así que Cosa que tengo que hacer Antes de que termine el año Organizar un poco mejor Mi semana Esto es nada más Una base digamos Porque la verdad es que No siempre alcanzo a hacerlo Pero lo tengo ahí Porque es más probable Que teniéndolo ahí Un ladito donde cocino Cumpla con esto Por lo menos que me lo recuerde Un poco lo que tengo que hacer En el día ¿Qué? ¿Qué a qué vienes? Pues agarra con el refrigerador Pues porque no agarra su refrigerador Y me digas A ver A ver la sorpresa ¿Qué? ¿Qué? Pelos y más pelos Continuamos con la limpieza Por acá no estaba tan sucio Y es que no hay mucho espacio Entre el refrigerador y el piso Así que Como que no se cuela Tanta suciedad Más que pelos Lo bueno es que ahí Casi no estaba sucio Y los pelos ahí ni llegan Buenamente el viejo mío Mi esposo está en su descanso Así que podía venir a echarme Una manita de vez en cuando Y también estaba él pasando tiempo Con nuestro retoño Así que yo puedo limpiar Tranquilamente Porque las mamás van a entender Sobre todo cuando Nuestros críos están pequeños Es todo un desafío Limpiar Y estar con un ojo al gato Y otro al garabato Porque ellos pues siempre requieren De nuestra atención Si tú eres una mami De niños pequeños Trata de no exigirte demasiado Te lo dice otra mami Que ya pasó por eso Era la que le costaba Mucho trabajo Dejar ciertas tareas Para después Y entender Que lo más importante A veces Es dedicarle tiempo a ellos ¡Ah viejo! ¡Oh! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Duro! ¡Thank you! ¡Ahora para atrás! ¡Qué fuerte! No, no, no Quita la mano Allá enfrente donde estabas Acá, adelante ¡Para allá! ¡Vaya para allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empuja! ¡Ah! ¡Ya está ahí! Porque lo voy a limpiar de arriba ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como vieron en la primer pasada Solamente con el vinagre Trastes! Bueno, aquí tengo a ti borrado De cuanta cosa te puedas imaginar Sobre todo jabones y limpiadores Aquí yo estuve rellenando este frasquito Con una mezcla que también yo hice Simplemente bicarbonato de sodio Le puse jabón hasta que se hizo una pastita No fue mucho Fue solamente unas gotitas Lo mezclé bien y se hizo esa pasta Ya luego te platico cómo es que la utilizo ¿Quién no tiene una bolsa con más bolsas en su casa? Bueno, estas son bolsas que a veces me traigo de la tienda Porque se me olvida llevar las mías Tengo unas de tela para no consumir tantas de plástico Pero como les digo, a veces se me olvida llevarlas Aquí es el mismo procedimiento Esprayar, jabonar y luego retirar el producto Y la mugre con una toalla Ya que andamos con el orden a todo lo que da Acá tengo otro rinconcito Donde tengo estos garrafones del agua Y bueno, un tilichero Estos garrafones los voy a estar metiendo en ese cajón Que ya limpie También por eso quería ordenarlo mejor Para guardarlos ahí Y que no me estorben todo el tiempo Esta por acá es una aspiradora Que teníamos ya unos dos años con ella Y pues ya dio lo que debía de dar Ya no funcionó más Así que nos hicimos de esta otra Esta se puede doblar Así que la voy a estar recogiendo de aquí Pues para darle orden a este comedorcito Ya solamente quedó ahí mi garrafón del agua Que es lo que debe estar Yo la verdad es que en algunas ocasiones Soy muy minimalista Y prefiero no ver tantas cosas en un mismo sitio Música 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 así quedó finalmente mi cocinita limpia y agradable y sobre todo lo más agradable la olla de pozole y aunque el día siguió nublado y lluvioso yo quedé satisfecha por haber cumplido con la tarea que me propuse con este momento de paz y tranquilidad me despido de ustedes no sin antes agradecerles por haber llegado hasta aquí al final de este vídeo y no sólo de este vídeo sino por acompañarme en este canal así sea esta la primera vez que me ves o ya tengas tiempo por aquí de cualquier manera gracias por tu tiempo gracias por acompañarme y dejarse acompañar conmigo sé que toda la vida deberíamos sentirnos agradecidos pero yo personalmente justo en estas fechas cuando se acerca la navidad el fin de año es cuando me pongo a pensar en todas las cosas buenas que tengo para agradecer y ustedes son una de ellas así que gracias por venir a visitar mi hogar mi canal y acompañarme en mis vídeos donde quiera que estés te deseo que puedas disfrutar una muy feliz navidad sobre todo con salud tú y todos tus seres queridos y también te deseo que este 2024 esté lleno de cosas más bellas y de abundancia para tu vida nos estamos viendo